Para la hija de Rocío Jurado Gloria y Amador Moedano son una manada de alimañas que nunca la han querido y solo se han aprovechado de ella. Rocío Carrasco ha contado en este último programa de Monte Alto con el apoyo de su verdadera familia, las personas con la que ha contado ininterrumpidamente desde que es una niña y que jamás la han abandonado, los Moedano y Jurado que se mantienen alejados de las cámaras. Para Rocío Carrasco esta es su verdadera familia, personas que jamás se han mostrado en televisión hasta hoy, el momento en el que Rocío Carrasco ha decidido poner fin a su silencio y contar la verdad de los Moedano más mediáticos. Rocío Carrasco no ha tenido pelos en la lengua al reconocer abiertamente que para ella Amador y Gloria no son su familia, son una manada de alimañas que nunca me han querido, que se quedaban conmigo y me cuidaban para ganarse el favor de mi madre. Jorge Javier Vázquez ha querido saber qué opinaba Rocío Jurado de sus hermanos, de Gloria y Amador, y la respuesta de Rocío Carrasco ha sorprendido al presentador, ella les quería porque eran sus hermanos, pero con quien más afinidad y más cómoda se sentía mi madre era con Rosa Benito pese a no ser de su sangre. Rocío Carrasco, sin entrar en grandes detalles, ha explicado que el carácter de Gloria Moedano, la hermana pequeña de Rocío Jurado, no es sencillo, no es agradable, es muy amarga, a mi madre había muchas cosas que no le gustaban de ella y me lo hacía saber, me lanzaba indirectas de vez en cuando.